Hola a todos y bienvenidos a un nuevo vídeo. En este vídeo vamos a hablar sobre cuándo debes tomar creatina monohidrato. ¿Antes o después de entrenar? Si quieres saber la respuesta a este tema, quédate hasta el final. Un estudio de 2019 analizó a 19 culturistas que se dividieron de forma aleatoria en dos grupos. Uno de ellos tomó 5 gramos de creatina justo antes de entrenar y el otro grupo consumió 5 gramos de creatina justo después de entrenar. Este estudio demostró que el consumo de creatina combinado con un entrenamiento de resistencia incrementa la masa muscular magra y la fuerza. A su vez, los resultados de este estudio sugieren que consumir creatina justo después de entrenar es mejor que consumir creatina justo antes de entrenar. Concretamente, los culturistas que consumieron creatina justo después de entrenar consiguieron un mayor aumento de la masa muscular magra, una mayor reducción de la grasa y un mayor aumento de su One Breath Max o su repetición más pesada de press de banca. Un meta-análisis de 2012 que analizó 85 estudios realizados sobre el consumo de creatina demostró lo que a día de hoy parece evidente, que el consumo de creatina potencia los entrenamientos de resistencia, incrementando la fuerza y la hipertrofia. Este meta-análisis también demostró que el consumo de creatina monohidrato tiene efectos positivos en la fuerza, la masa muscular magra, actividades del día a día y funciones neurológicas en personas jóvenes, adultas y mayores. Antes de seguir, si tienes miedo de consumir creatina porque has escuchado que puedes perder pelo y llegar a quedarte calvo, te recomiendo que veas este vídeo de aquí. En 2018 se realizó un meta-análisis sobre el mejor momento de tomar creatina en relación con un entrenamiento de resistencia. Este meta-análisis tuvo en cuenta los tres estudios realizados al respecto, incluyendo el primer estudio que hemos visto en este vídeo. Según este meta-análisis, estas son las diferencias entre consumir 5 gramos de creatina 5 minutos antes de entrenar o 5 minutos después de entrenar en un periodo de 8 meses. El primer punto analizado es el incremento de fuerza en el press de pierna o el leg press. El consumo de creatina antes de entrenar para este ejercicio obtiene un 27% de mejora y el consumo de creatina después de entrenar obtiene un 28% de mejora. Como vemos, en este caso no hay prácticamente diferencias. El segundo punto analizado es el incremento de fuerza en el press de banca. En este caso, el consumo de creatina justo antes de entrenar obtiene un 30% de mejora y el consumo de creatina justo después de entrenar obtiene un 36% de mejora. Como vemos, en este caso sí que hay una diferencia significativa. En ambos casos, tanto para el press de pierna como para el press de banca, el consumo de placebo obtuvo una mejora del 4%. Seguramente lo más interesante de este meta-análisis es que sugiere que el consumo de creatina justo después de entrenar incrementa la masa muscular magra en un 6,4%, comparado con un 1,2% del placebo. ¿Y por qué es esto tan interesante? Porque el consumo de creatina justo antes de entrenar obtiene los mismos resultados que el consumo de placebo. Al mismo tiempo, el consumo de creatina inmediatamente antes o después de entrenar, durante un periodo de 8 semanas, incrementa la masa muscular magra en un 6%. Incrementa el área de fibras musculares de tipo 2 en un 29%. Estas fibras son las fibras rápidas. El desarrollo de fuerza de estas fibras es de 3 a 5 veces mayor que el de las fibras lentas o de tipo 1. Y a su vez incrementa el factor de crecimiento insulínico de tipo 1 en un 78%. Otro punto muy interesante del que habla este meta-análisis es el relacionado con un suplemento compuesto por un 40% de proteína, un 43% de glucosa y un 7% de creatina. El consumo de este suplemento inmediatamente antes y después de entrenar, durante un periodo de 10 semanas, incrementa la creatina intramuscular, incrementa la masa muscular magra, incrementa el área de fibras de tipo 2 o fibras rápidas, e incrementa la fuerza máxima en culturistas que usen un entrenamiento de resistencia, en comparación con el uso de creatina 5 horas antes y 5 horas después de entrenar. Una vez hemos analizado toda la evidencia científica, ¿cuál es nuestra recomendación? La opción más recomendable es la de consumir 5 gramos de creatina 5 minutos después de entrenar. Según las últimas evidencias, esta alternativa te aportará mayores ganancias musculares y mayores ganancias de fuerza en comparación con la de consumir 5 gramos de creatina 5 minutos antes de entrenar. No obstante, otra opción que podría resultar interesante sería la de consumir creatina justo antes y justo después del entrenamiento de resistencia. Dale a like si te ha gustado este vídeo y suscríbete al canal para ver más vídeos como este, sin nada más que añadir. Espero que este vídeo te haya servido de algo y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós. 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 Adiós.